El cercado El cercado es una pequeña comunidad margaritena que acura en su seno un poco más de medio millar de años, típica y laboriosa por excelencia, de hombres labriegos y mujeres alfareras en casi su totalidad, fieles exponentes de la raza autóctona que nos dio origen. La artesanía es una actividad tradicionalmente expresada en objetos útiles y bellos, realizados totalmente a mano, con paciencia y sabiduría. Se usan técnicas apropiadas y materia prima del lugar de donde vienen los artesanos. La artesanía de la isla de Margarita es una de las más figurativas dentro de toda la artesanía venezolana, tanto en número como en variedad. Se le da el nombre de artesanía tradicional a todos aquellos objetos elaborados con materiales que rinda la naturaleza, con técnicas que han sido transmitidas de padres a hijos. Los artesanos tradicionales son los que han visto trabajar a sus padres, abuelos o tíos, desde muy pequeños, y en esa forma y bajo su supervisión aprenden el oficio. Por lo general, la artesanía tradicional es elaborada en el campo y en pequeños centros urbanos. Ellas hablan de la historia y de la creatividad de los pueblos. Tienen un sello propio que las diferencia de los otros países y por eso mismo son las que mejor representan la identidad nacional. Era la virgen que envuelta en un velo En un destello de luz apareció La piragua llevaba cinco niños y una mujer en cinta los cuidaba Las artesanías contemporáneas son objetos elaborados a mano por personas que viven en las grandes ciudades. Poseen el manejo de las técnicas y utilizan materias primas industriales. Estos artesanos pueden tener una formación universitaria. No son como los artesanos tradicionales, cuya única escuela ha sido el propio hogar. Para finalizar, podemos decir que las artesanías son obras que se entregan con amor y respeto por la naturaleza y con aprecio por las tradiciones. Es la fuerza de la tradición la que hace posible que sigan vigentes objetos que con el modernismo han perdido su función utilitaria. La artesanía es parte de nuestra cultura. Mira, conserva y aprende. locura de las artes Perfectos El cielo y un arco iris los iluminó Era la virgen que en cual te envuelo